Para arrancar Altas Horas, iniciamos con este ejercicio que a través de las letras nos transporta a otros mundos. El mundo de la poesía. Se trata del Slam de Poesía México, donde podrás conocer a jóvenes poetas quienes se enfrentan unos a otros, pero con poemas. En esta ocasión tenemos a dos grandes poetas, quienes además escriben náhuatl. Es el turno de Carlos Atle, performer, gran slammer, maestro y director de diversos proyectos. Además, es fundador del primer Slam de Poesía en Lenguas Originarias en México. Y también tenemos a Diana Flores, cantautora, intérprete y facilitadora de la lengua náhuatl. Vamos a gozar de ver recitar poesía y regresamos a Altas Horas. El Slam de Poesía es un torneo. Es un juego. En el cual tenemos oportunidad todas, todes y todos de ser escuchadas. Es un espacio en el cual yo encontré voz y encontré visibilidad para mi cultura. El Slam de Poesía es un instante, un instante en una comunidad infinita. Es un ejercicio de la palabra, es un encuentro colectivo en donde podemos compartir todos nuestros antipensares. Es un acto político en el que escuchamos, en el que hablamos, en el que alzamos la voz. Tenemos la posibilidad de hacernos de un texto y difundir nuestra palabra para organizarnos. El Slam es un espacio para existir durante tres minutos. Es un espacio para decir la verdad y para hacer el amor. Tomamos el micrófono para ejercitar la palabra, para nombrarnos. El Slam de Poesía es una fogata en la que todos nos calentamos alrededor de la palabra hablada. Un fuego que alumbra los corazones y los rostros. Bienvenidos y bienvenidas a Slam de Poesía en México. Yo soy Comic MG, artista de Poetry Slam y Spoken Word y voy a ser tu acompañante en esta maravilla de la palabra hablada. Hoy vas a presenciar un Slam de Poesía especial, en donde contamos con diversos exponentes de lenguas originarias que nos compartirán sus textos en directo para ti. El Slam de Poesía es un ejercicio social en el cual cada participante cuenta con hasta tres minutos para compartirnos lo que quiera utilizando su voz y su cuerpo. El Slam nos ayuda a conocernos por medio de la palabra en voz alta y da voz a personas que históricamente fueron segregadas por los cánones poéticos y literarios del pasado. Las lenguas originarias y las periferias están presentes en este Slam de Poesía. Él es un escritor, poeta, mestizo, náhuatl, que hoy nos comparte Alégrate Mientras Escribo, director del Centro Transdisciplinario Poesía y Trayecto y fundador del primer Slam de Poesía en Lenguas Originarias en México. Con ustedes, Carlos Atl. Slam de Poesía, Carlos, toma uno. Hola, ¿qué tal? En los tiempos presentes, pasados y futuros, yo soy un cantor de flores, me llamo Carlos Atl y hablo con la lengua de los coyotes en el corazón, la lengua del náhuatl. No. Soy nieto y bisnieto de llamadores de lluvia que llegaron a la Ciudad de México en el 71, en el Pedregal de Santo Domingo, Coyoaco, desde Puebla. ¡Alegrate mientras escribo! Alégrate mientras escribo, mientras habitas este poema, mi verdadero compa, mi homie, mi plebe, mientras estás aquí porque no es nuestra casa, a ni cancali, a ni cantocha, ni tendremos que irnos allá, a un ponchimobo, a un ponchimalaguac, donde verdaderamente existe la amistad, a momokaguas, no yoliknyume, no volveremos, mi compa del cora, pero antes, nepo ni mixtiloca, antes de que muera, pampa ni mixtlazotla, porque te amo, ni mis timacas te hago entrega, ni mixtimacas sin amuesochit, ni mixtimacas sin cuicasochit, antes de que muera, te hago entrega de este libro de flores, antes de que muera, te hago entrega de estos poemas, xitikuesponino ispan, florece junto a mi presencia. Ella es cantautora e intérprete y facilitadora de la lengua náhuatl. Hoy nos comparte el texto Ama. Con ustedes, Yolpaki. Nani, Yolpaki, Gua'amansi, ninmechicamatis, canotlastol, mexicano. Ama, canotlachaliz, cueponichochit, nispantiostli. Ama, nani, nahuati, ninmaseguali, nani, Yolpaki, ayosnipalanis. Ni, tlaltipag, texitlanki, ixtiko, txtoyato, cuicacali. Matimo, ignelica, tohuantika, sintlite, chiski, yekashimomalwi. Totatawa, tonanagua, yotlali, moscaeltiaya. Tlamikinguilana, yaya, guantlenki, chiski, amamoil, kaguaya. Ama, canotlachaliz, cueponichochit, nispantiostli. Amá Amá Espero que hayas disfrutado y conocido más de las lenguas originarias y del slam de poesía Yo soy ComicMG y desde el Foro Cultural Ilvana en la Ciudad de México agradezco tu interés y escucha Nos vemos en la próxima ¿Qué les pareció este ejercicio de jóvenes poetas? Me emociona en que espacios como el slam de poesía México existan donde jóvenes poetas pueden compartir su poesía en lenguas originarias algo que no siempre vemos y otros con gran creatividad para entrar e introducirnos a reflexiones tan interesantes como la que hacía Diana Flores sobre el tiempo quien citó la manera de entrar a la lucha libre pero en su poesía también tuvo cávida una canción de Chayán y no por eso deja de ser poesía una nueva forma de hacer las cosas